Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas emocules, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa Que ha dado este mediodía Pep Guardiola, previa a un famoso torneo de golf que juega cada año el de San Pedro Guardiola en estado puro, vamos a por ello Yo te quería preguntar, desde Manchester, ¿cómo has vivido tú todo el tema este de Xavi? Pues desde Manchester, sí, sí, así lo he visto desde ahí No estoy, me disculparás, pero es que al no estar dentro desconozco el proceso Desearle evidentemente lo mejor a Xavi, que seguro que va a encontrar su nuevo challenge Y a Hansi y toda la suerte del mundo, que le vaya bien, que seguro que lo hará Es un chico, una persona extraordinaria por lo que hemos coincidido Este es un chico, tiene muchas, muchas ganas de hacerlo bien, pero dejémosle que empiece, que empiece a ver cómo van las cosas Y seguro que irá ajustando Para él es nuevo, y por tanto todo necesita su tiempo Desde que llegó Xavi a banquillos, le empezó a comparar contigo A medida que pasaban las temporadas, también se le seguía comparando contigo Por el legado, por el estilo de juego, no sé hasta qué punto eso le perjudicó a Xavi en el famoso entorno Y por qué crees que no acabó de reunirnos Lo que seguro es que no es mi culpa Esto seguro ¿El que no es tu culpa? Lo que hay que pasar no es mi culpa Yo llevo 14 años fuera de Barcelona o 15 o no sé, no, no sé cuánto, 10, 11 No soy sospechoso de nada en este sentido Tu puerta está totalmente cerrada en un futuro próximo Que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça, gracias Sí Está cerrada Somos mayores ya, hombre Vamos, que Pep no quiere entrenar al Barça, no se lo cree nadie Por cierto, Guardiola ha cerrado las puertas al posible fichaje de Bernardo Silva por el Barça Y las ha abierto a Joao Cancelo Que listo es Pep A los buenos de verdad no les deja ir al Barça Todo lo contrario que pasó con Farrán Torres y el Kun Agüero Hay un dato flipante Farrán Torres costó más que Vinicius Junior Hay que aprender de los errores, eh Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto con una parte de la entrevista que ha dado ayer Joao Félix El delantero portugués Aparte de buen chaval Es muy sincero Vamos a por ello Tienes como, casi va al cielo Y este año no jugamos Y nos perjudica un poco no jugar en Camp Nou ¿Tú crees que sí que afectó? Sí, 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 afecta, claro Ahí la gente El estadio lleva menos personas Tienes la pista Alrededor del campo O sea, la grada está aún más leja Es como bajito, no es muy alto O sea, los equipos van ahí a jugar Y nos sienten la presión de jugar Con la audiencia local, ¿no? Eso Y sí que afecta, o sea, el calor de la audiencia Sí que genera esa presión en el equipo rival y ese ánimo Hay equipos que, por ejemplo, en casa es muy complicado ganarles, ¿no? Por ejemplo, Atleti en casa Atlético de Madrid Y Memo, el Bilbao, por ejemplo Si juegas ahí es muy complicado ganarles Porque, no sé, los tienen una motivación extra O no sé qué pasa Pero es muy complicado ganarles ahí Yo en Bilbao, por ejemplo Yo no sé si he ganado ahí alguna vez De verdad En cinco años que juego en España Con Atleti En casa Si perdí dos partidos Por ejemplo, es mucho Por ejemplo, este año ganamos ahí Pero es muy complicado jugar Hay equipos que en casa son muy fuertes ¿Y durante el partido escuchas algo? ¿Escuchas realmente al público o al entrenador? ¿Por ejemplo, se le oye? Al público, no mucho Por ejemplo, por veces mis amigos o mi familia me dicen ¿Has escuchado cuando estaban gritando todo el estadio? Ni idea Porque tú estás tan enfocado en el partido Que te olvidas de Por ejemplo, cuando tienes el balón No escuchas casi nada de fuera ¿Sabes? Si estás en el balón Y el balón está al otro lado Sí que escuchas un payaso O tal, no sé qué Pero cuando estás jugando con el balón Y eso no escuchas Y el entrenador sí Si estás ahí cerca Escuchas Pero si estás del otro lado Nada Tampoco es muy complicado Es más por gestos ¿Sabes? Ya Porque escuchar es complicado Complicado Porque hay mucho ruido Hay mucha gente en los estadios Mucho, mucho, mucho Mucha gente A mí me parece loco también Cuando yo pienso en la grandeza del fútbol Por ejemplo Eladio Carrion Vamos a ver su concierto hoy Y él llena un Un Palau San Jordi 15.000 personas una vez Y después vuelve Quizás en una gira un año Los futbolistas llenan los estadios 90.000 personas cada semana Tío Pum, pum, pum Genera mucho el fútbol El puto fútbol Mucho, mucho Tío, que me estoy perdiendo aquí un mundo hermano Me voy a poner a ver partidos ya Yo, y la llegada al Barça ¿Cómo la viviste? Porque tengo entendido que fue muy De último minuto, ¿no? Último, último minuto, de verdad El último día Aún no tenía nada cerrado Con Barça Tuve que ir por la mañana A las oficinas del Atlético A arreglar unas cositas del contrato Y tal, que tenía con Atleti Y tenía que renovar dos años más Y tal, y esto Y algunas condiciones que tuve que hacer Para que me dejaran venir al Barcelona Para situarnos estamos en el último día Del mercado de fichajes, ¿no? Último día, último día por la mañana Esto Y estuvimos ahí peleando y tal Peleando, entre comillas Debatiendo Tenemos que poner esto Quitar esto y tal Y de ahí salimos Directamente al aeropuerto Cogimos el avión acá Y aterrizamos Hemos ido al Ahí a A la ciudad deportiva Estaban entrenando ellos Y pues ahí afirmamos Sobre las Ocho, nueve O sea Cuatro o tres horas De terminar el mercado Y de ahí ya estaba Y ya nos fuimos a cenar Tranquilos Porque ese día fue Fue duro Pero no sabes si iba a pasar del todo No, yo la noche anterior No sabía si iba o no Porque tenía que Que quitar algunas cosas De mi contrato con el Atleti Bajar algunas cosas y tal Que no voy a entrar en detalles Pero tuve que abdicar de muchas cosas Para poder venir Pero no me arrepiento Nada Ha cumplido uno de mis sueños De niño Solo por esto Joao Félix merece seguir en el Barça Un jugador Que ha perdonado millones de euros Para jugar a nuestro querido Barcelona Merece seguir Y ahora sigamos con el temazo principal Bombazo de última hora Confirman la lista definitiva De descartes de Hans y Flick Para la próxima temporada Estos son los jugadores Que no van a seguir en el Barça de Flick La próxima campaña Según fuentes Muy importantes Y cercanas al club Vamos a por ello Sergio y Roberto Recordemos Que el capitán del Barça Estaba prácticamente renovado Antes de la llegada Con Hans y Flick Obviamente con su amigo Xavi Pero con la llegada Del entrenador alemán Ya está prácticamente fuera Marcos Alonso Como sabemos Se le acaba contrato Y no va a renovar Con el Barcelona El otro amigo de Xavi Farrán Torres Hans y Flick No lo quiere el Barça La próxima campaña Jules Koundé Ojito Con Jules Koundé Y Arabia Saudí Que están ofreciendo Una millonada por él Orión Romeo Inigo Martínez Frinky de Jong Ojo a Frinky de Jong No quiere rebajarse la ficha Y está dando largas Al Barça Referente A renovar el contrato Y bajarse el sueldo El club Lo va a sacar Sí o sí En verano Y por último El delantero brasileño Rafinha Referente a Vito Roque Joao Cancelo Y sobre todo Joao Félix Al principio Van a seguir En el Barcelona Está más que claro Que con Hans y Flick Se acabó El club de amigos Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!